Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y vamos con nuestra primer muy buena noticia doctor, las bondades del selenio. Así es, nuestra vida funciona en base a una gran cantidad de nutrientes y todo el mundo escucha las proteínas, los carbohidratos, las grasas, vitaminas, minerales, fibras y agua. Bueno, pues están estudiando los minerales porque juegan un papel fundamental, es famoso el calcio por los huesos, el fósforo, el potasio para el corazón. Bueno, pues ahora toca el turno al selenio porque se están encontrando algunos minerales como selenio, zinc y otros que son factor de prevención de cáncer. O sea, cada elemento en realidad que nosotros ingerimos es para algo y su deficiencia o puede ser que hasta ni siquiera lo consumamos puede derivar en una enfermedad. Sí, como cáncer. Como cáncer. Entonces, afortunadamente Naciones Unidas ya dio la gran noticia más importante del 2015, 27 de octubre, todos los medios dijeron, la Organización Mundial de la Salud nos informa que comer carne es causa de cáncer. Tremenda noticia, maravillosa. Ahora sabemos por qué hay que ser vegetariano y con todos los respaldos oficiales a nivel internacional. Después nos dieron la noticia a principios de junio de 2016 de que los alimentos muy calientes también son causa de cáncer. Ahora nos dan la noticia, pero hay que prevenirlo. La dieta vegetariana previene cáncer y de la dieta vegetariana los minerales como selenio previene cáncer de hígado, uno de los cánceres más letales porque la eficacia es del 5%. Sí, casi nula. Así que hay que pedirle a Shelma que nos informe con su bella voz las bondades que trae para nosotros el selenio. Acompáñenos a escuchar la siguiente cápsula. El selenio es un mineral que previene el cáncer de hígado por el efecto antioxidante que produce, además de ser indispensable para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer en esta semana que los alimentos ricos en selenio y que mantienen niveles elevados de este mineral en sangre previenen el cáncer hepático, uno de los más letales para el humano. En México, el Instituto Nacional de Cancerología ha dado a conocer una eficacia de solo el 5% de los tratamientos para cáncer de hígado. Así que el 95% solo recibe tratamientos paliativos, razón por la cual este noticiero de la salud le propone a la sociedad el consumo de los alimentos saludables más ricos en selenio, pues además se trata de un mineral esencial para el buen funcionamiento del sistema de las defensas. De la sección El Alimento Saludable de la Semana de este noticiero, recomendamos en especial el consumo de brotes tiernos de alfalfa, el cual contiene por cada 100 gramos, 600 microgramos de selenio. 100 gramos de chocolate, 100% de cacao sin azúcar. Contiene 420 microgramos. Las calabacitas tiernas proporcionan 300 microgramos. Los rábanos y el perejil, 100. Las semillas de girasol 58, el alga espirulina 50, avena 45, nuez de castilla 16, ajonjolí 11 por cada 100 gramos. Las semillas oleaginosas como las nueces, ajonjolí o girasol proveen al organismo de selonoproteína P, la cual tiene como función la distribución del selenio, desde el hígado hacia todo el cuerpo, disminuyendo en particular el riesgo de desarrollar el carcinoma hepatocelular. La investigación se hizo en conjunto con el Colegio Real de Cirujanos de Irlanda y se dio a conocer de manera conjunta con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, doctor, pues luego entonces, no nada más hay que pensar, como usted dice, en las grasas, en los omegas, en las vitaminas, también en los minerales. Así es. Para tener en nuestra dieta la porción requerida de selenio, ¿qué debemos de comer? Bueno, pues acabamos de oír con Shelma que las verduras verdes y que la más rica en selenio son los brotes tiernos de alfalfa. Una agüita de alfalfa. Y los brotes tiernos de alfalfa comenzaron en Asia y Egipto para las mamás que daban poca leche, aumentaron la producción de leche para alimentar a las criaturas. Y después, al ver que las mamás producían mucha leche, pues se le comenzó a dar a los animalitos, a las vacas, a las borregas, a las chivas, para que dieran más leche para su hijito de cerro, para su hijito borrego, para su hijito chivo. O sea, primero fue en humanos. Esos mismos brotes de alfalfa que producen mucha más leche, pues resulta que es el alimento más rico en selenio. Son 600 microgramos. O sea, podríamos tener por costumbre, pues el agua de alfalfa es riquísima. El agua de alfalfa es riquísima. Hay que recuperar esa costumbre. ¿Usted cómo la hace? ¿Qué le echa? ¿Apio? Yo le pongo alfalfa, apio, guayaba, pingüica, piña, limón. Y sabe riquísimo. Y sabe delicioso. Hay poquita miel, una cucharadita de miel. Bueno, pues ahí está comiendo selenio en grandes cantidades para prevenir cáncer de hígado. Después de los brotes tiernos de alfalfa, pues está el cacao. Las oleaginosas, bueno. Bueno, es un oleaginos del cacao, famoso por el chocolate que domesticaron los mayas. Y resulta que ahí hay 420 microgramos. Pero obviamente si le echa azúcar, pues ya valió. O sea, no el chocolatito que compra en la tiendita. Tiene que ser chocolate negro. O sea, tiene que ser cacao. Tiene que ser cacao. Ahí hay 420, segundo lugar, tercer lugar, rábanos y perejil. Fácil. Rábanos en ensaladita, perejil. También en ensalada. En ensalada, en salsas, en sopa. Ahora, las vitaminas se degradan con la temperatura. Por eso es que nunca debemos de hervir una sopa de verduras. Nunca. Si se hierve, todas las vitaminas, pues ya se desintegraron. Pero con los minerales, haga lo que haga, el mineral ahí está. Y lo consumimos y lo absorbemos. Y entonces rábanos y perejil, 100 microgramos. Semillas de girasol, 58. Espirulina, 50. Avena, 45. Y luego vienen las semillas oleaginosas. Luego viene semilla y girasol, 58, que ya había dicho. Nuez de castilla, 16. Ajonjolí, 11. Estos son los 10 alimentos más ricos en selenio saludables. Porque obviamente de cada alimento vamos a tener alimentos muy dañinos. Aunque tengan selenio. Alimentos de origen animal, pues claro, tienen selenio. Pero hacen mucho daño. Producen cáncer. Así que hay que comer alimentos ricos en selenio que sean de origen vegetal. Y son verduras verdes en general y semillas. Ahí está. Para prevenir cáncer. Y si ya lo tiene, como para reforzar. Claro, vaya con el médico especialista que le hagan el tratamiento. Aunque la eficacia sea de 5%. Pero dieta vegetariana cruda, ¿no? Usted le va a ayudar. Ya tenemos en Chapingo historias clínicas de pacientes y algunos médicos que llegan con cáncer de hígado en la desesperanza total. Doctor, tengo cáncer de hígado. Ya me desahuciaron. Pues mire, usted no se preocupe. Dieta vegetariana cruda, la petiberia. Ahora ya sabemos que hay que complementar con estos alimentos la dieta vegetariana cruda. Y ya tenemos historias de personas desahuciadas que se recuperaron de cáncer de hígado. Sí. Y algunos de esos pacientes son médicos. Así que, pues ellos mismos se hacen una cantidad de estudios extras para verificar que ya no tienen cáncer y regresan a cancerología. Y en cancerología lo que les dicen es que no hay explicación. Que hay un 10% de curación espontánea, que no se sabe por qué. Acá sí sabemos por qué. En la dieta vegetariana cruda que estudió la doctora Edith Hernández en más de 40 mil pacientes. O sea, hay solución. La buena noticia es que las peores enfermedades tienen solución. Hoy tocamos el cáncer que mata más personas, cáncer de hígado. Hay solución preventivo y terapia complementaria. Y ya verá cuando veamos Parkinson, otra de las terribles enfermedades, también hay solución. Bueno, es que aquí todo el meollo, doctor, como dice, es prevenir. Sí. Porque de repente, ay, como dieta vegetariana cruda y qué voy a comer, como si no fuera comida la dieta vegetariana cruda. Pero para qué llegar a ese extremo si puede ser vegetariano y evitarse todos estos dolores de cabeza. Y en la mayor medida de lo posible, pues comer crudo. Eso sería lo ideal. Ningún animalito cocina, ningún animalito come alimentos calientes. Todos los animalitos comen los alimentos como lo da la naturaleza. Y de acuerdo a su diseño biológico, como usted dice. Los herbívoros se lo comen hierbas, los carnívoros se lo comen carne. Y pueden comer algunas otras cosas, pero la esencia de cada animalito, pues es su diseño para comer verduras o carne. Nosotros, solo verduras, semillas, frutas y agua. Porque fíjese, me tocó escuchar ahí una barrabasada. Que desde que el humano está puesto en pie en el planeta es carnívoro. Y ha tenido tendencias carnívoras. No, eso es totalmente falso. Yo casi brinco cuando oigo eso. Es que en otros programas, pues hay lectores que no estudian. ¿Cómo lo defienden? ¿Cómo lo defienden la carne? O sea, hablan muy bien, pero no estudian, no se informan, no oyeron las noticias de Naciones Unidas. O están bien enojados, están bien enojados con esa noticia. Pues sí, pero pues mire, hay que prevenir. Y nada más, es cuestión de ver, doctor, ¿por qué tanto enfermo? Ahora, si la dieta carnívoro fuera buena, pues no habría tanto cáncer. Habría 5% enfermo sin 95 sanos, pero... Y resulta que es al revés. Es al revés, pero bueno, ¿qué le parece si nos acompaña a una pausa con esta buena noticia? A prevenir, todos a prevenir y regresamos. A prevenir, todos 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 a prevenir. Gracias por ver el video.